Hace unos días subí el top 10 de frutas ofensivas y os pedí que si llegábamos a los 2000 likes os traería las defensivas, pues deciros que hemos llegado super rápido porque en menos de 12 horas ya cumplisteis la meta, y pues aquí está lo prometido, top 10 frutas defensivas más poderosas, pero esta vez quiero proponeros otra cosa, porque me he dado cuenta que últimamente hemos hablado muchísimo de frutas del diablo en este canal, así que que os parece si subo el top 10 de las tripulaciones pirata más poderosas de One Piece, creo que podría estar interesante este top, porque estoy seguro que hay algunas tripulaciones que os van a sorprender demasiado, así que eso, si lo queréis pues intentemos llegar a los 3000 likes en este vídeo y os lo traigo en cuanto pueda. Y bueno, volviendo al tema, hoy hablaremos de las 10 frutas defensivas, y como siempre me toca explicar como es mi concepto de algo defensivo, al igual que en el anterior vídeo sobre las frutas ofensivas. Por empezar, para mi hay 3 categorías de frutas defensivas, primero están las que te otorgan resistencia, que normalmente suelen ser las zoan de un tipo de animal que de por si tienen su faceta resistente, por ejemplo un animal que tenga escamas, caparazón, piel dura como la de un reptil, etc, etc. El segundo tipo de fruta son los que te dan una habilidad de tipo soporte, por ejemplo curas o escudos, y debido a ello tanqueas más fácil un combate, y la última categoría o tipo de fruta son las que te dan la capacidad directa de endurecer tu cuerpo de alguna forma o ser intangible a los ataques físicos, algo así como si fuese una logia pero sin serlo. En otras palabras, y en resumen, hay 3 categorías que son 1. Frutas de animales resistentes, 2. Frutas de soporte que te dan curas o escudos, y 3. Frutas que te dan la capacidad de endurecer tu cuerpo o neutralizar ataques. Si seguís sin entenderlo, no os preocupéis que como siempre digo, cuando hablemos de cada fruta del top, lo entenderéis fácilmente. Y bueno, como en algunos vídeos hago, tengo que dar una mención especial a frutas que son defensivas y bastante buenas, pero no pudieron entrar en el top, y estas son. 1. La Wara Wara no Mi. Esta fruta te da la capacidad de redirigir el daño a voluntad, con unos muñequitos vudú. Cuantos más tengas mejor, porque tanquearás hasta daños letales, pero claro, estás limitado a aportar solo un número reducido de muñecos. 2. Zouzou no Mi modelo Mammut. Para mí es la Zoan de tipo prehistórico más resistente de todos, pero lastimosamente no entra en este top. 3. Gomu Gomu no Mi. Sin haki, apenas le haces daño significativo al usuario de esta fruta, a no ser que tengas una fuerza descomunal. Pero en sí, la Gomu Gomu te tanquea fácilmente los golpes, pero aún así tampoco pudo llegar al top 10. 4. Kamekame no Mi. Literalmente la fruta de la tortuga, un animal que de por sí, gracias a su cuerpo, puede tanquear lo que sea. De hecho, hasta Pecoms dijo que es tan duro como un diamante. Bien, ya hemos terminado con las menciones especiales. Ahora toca mandar un saludo a los miembros del canal por el apoyo que me dan cada mes, y también a estos otros nakamas por ser los primeros en apoyarme en mi vídeo anterior. Recuerda que te puedo mandar un saludo si activas la campanita del canal y comentas en el próximo vídeo. Y ahora sí que sí, empezamos con las 10 frutas defensivas más poderosas de One Piece. Top 10. Barabara no Mi y Beriberi no Mi. Este top lo comparten dos frutas que son la vara y la beri, que los usuarios son Baggy y Berigood respectivamente. La vara barabara no Mi te permite dividir tu cuerpo en cualquier tipo de tamaño y tener el control de cada una de ellas, y la beriberi no Mi es igual que la vara, pero con la diferencia de que se divide en esferas. Las tengo en el mismo top por el simple hecho de que uno es inmortal a los ataques cortantes, y el otro en ataques físicos como los puñetazos. Sin embargo, hay una duda dentro del fandom, y es que Mihawk intentó cortar a Baggy y no lo logró. Muchos dicen que no usó Haki, pero es extraño que no lo haya usado, así que hay una pequeña posibilidad de que ni con Haki cortas a un usuario de la vara Barabara no Mi, haciéndose literalmente inmortal a cualquier tipo de corte con o sin Haki. Obviamente sin contar el Ryo, que es el armamento avanzado, en este caso yo creo que sí que lo cortas 100%. Lo mismo con la Vari, tal vez no sea tan tanque como la vara, pero aún así a los ataques físicos sin Haki no le ganas. Franky ya intentó pegarle y se separó su cuerpo en esferas, y se le hizo complicado hacerle algo. Top 9 Supa Supa no Mi Fruta del diablo de tipo paramecia que te convierte en acero. Debido a ello consigues afiladas hojas de acero en cualquier parte de tu cuerpo y cortar a quien sea. Esta fruta fue consumida por Daz Bones, y ya demostró aguantar cualquier tipo de golpe al ser de acero, una aleación muy resistente. Además, como dije, te permite usarlo de forma ofensiva creando hojas poderosas para cortar a cualquiera con ese filo tan perfecto. Top 8 Shiro Shiro no Mi Otra fruta del tipo paramecia muy poderosa en su defensividad, puesto que te permite ser un humano fortaleza. Realmente esta fruta no tiene mucho misterio. Capone Betje ya demostró tener una técnica que fortifica todo su cuerpo y puede tener gente dentro de ella para protegerla. La considero Top 8 porque es muy completa, y además que incluso Big Mom, una Yonkou, le costó destruir la defensa. Top 7 Nikyu Nikyu No Mi El poder de esta fruta del diablo es increíblemente versátil. La Nikyu Nikyu No Mi es una paramecia que te permite repeler lo que sea con las palmas de la mano, que de ellas salen almohadillas. La considero una fruta muy defensiva porque aparte de tanquear cualquier cosa con sus manos, puede incluso reenviarte el daño de alguna forma en ciertos casos. Por ahora no se ha visto una debilidad como tal con el tema de repeler con esta fruta, y es por eso que para mí es tan buena como para que esté en el Top 7 en este vídeo. Top 6 Tama Tama No Mi Esta fruta tipo Zoan es una de las más infravaloradas en One Piece, puesto que te permite ser inmortal literalmente. Además me hace gracia esto porque yo en un vídeo que se me hizo viral, dije que la Tama Tama No Mi o fruta huevo huevo, es una fruta basada en la famosa pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Y algunos creadores de contenido agarraron esa frase y lo han dicho en sus vídeos, como si fuese algo canónico esa información. Y realmente dije eso porque era en base a mi opinión, es decir, lo de que está basado es bajo mi opinión, no es algo canónico de la serie. Y no sé, me hace mucha gracia que ahora se diga que la fruta está basada en esa frase, pero es que básicamente era mi opinión. El caso, esta fruta le da al usuario la capacidad de transformarte en un huevo, pero una vez que el cuerpo es destruido, el huevo evoluciona a un pollito, haciendo recuperarse instantáneamente y bufarse el poder de ataque de su consumidor. Es decir, que te da un buff de ataque en la siguiente transformación, y así constantemente hasta volver a ser un huevo. Y lo mismo pasa si el cuerpo es destruido otra vez cuando eres un pollito, porque del pollito evoluciona a la gallina, y si se destruye nuevamente, el ciclo se repite volviendo hacia atrás para ser un huevo. Y por eso mismo la considero top 6 en este vídeo, porque para mí es literalmente una fruta de ser inmortal. Top 5 Hito Hito no Mi modelo de Aibutsu, fruta del tipo mitológica que te permite transformarte en la estatua dorada del Buda. Otra fruta que hemos hablado mucho en el canal, así que voy a enfocarme únicamente en su faceta de tanque. Pues eso, sin contar que es una Zoan mitológica y eso ya te permite ser resistente de base, esta fruta de por sí te convierte en una gigantesca estatua dorada del Buda. Con ello obtienes una resistencia considerable parecido a tener un cuerpo de oro. Lo único malo, o también bueno, depende de como lo veas, es que eres un gigante, por lo que eres un objetivo fácil de dar. Pero bueno, aún así para mí es una fruta muy poderosa defensivamente hablando, así que por eso la pongo en el top 5. Top 4 Tori Tori no Mi modelo Fénix. Otra Zoan poderosísima defensivamente, y más si contamos que es una fruta completa en todos los sentidos de la palabra. Y esto se debe a tres razones. La primera es que entendemos que es una Zoan, pero al mismo tiempo asemeja a ser los otros dos tipos de fruta, es decir, paramecia y logia. Paramecia porque puede regenerarse a él mismo y a otras personas, como la fruta de Mancheri, la Chiu Chiu No Mi. Y es logia también porque si le haces daño de cualquier forma, ya sea puñetazos o cortándolo, sea o no imbuido en Haki, puede regenerarse como una logia. Todo esto sin mencionar que obviamente posee las características de ser una Zoan, mucha durabilidad y resistencia. A menos que tengas un ataque muy destructivo que llegue a dejarlo fuera de juego en un solo golpe, es casi imposible ganarle en durabilidad a esta fruta, ya que constantemente se regenera y como ya he mencionado, posee las propiedades típicas de las Zoan. Sin duda alguna mi fruta favorita de este top. Top 3 Uo Uo No Mi modelo Seiryu. La principal fortaleza de esta fruta es que te convierte en un ser mitológico gigantesco, su faceta ofensiva la vamos a ignorar en este top porque ya hemos hablado de ella. Y creo que todos sabéis por qué está aquí, y si no pues os lo cuento rápido ya que es una fruta muy conocida en el canal. Básicamente su forma animal es prácticamente imposible de ser dañado, puesto que necesitas tener un alto conocimiento de Haki de Armadura para llegar si quiere hacerle algo de daño, o tener Haki del Conquistador avanzado. Y ya está, no necesitáis más explicaciones del por qué está aquí. Top 2 Kira Kira No Mi, fruta del tipo paramecia que te permite tener un cuerpo de diamante. Básicamente el mineral más duro de la naturaleza, y gracias a ello puede ser inmune a cualquier tipo de ataque. Diría que incluso con Haki, a menos que tengas Haki nivel Yonkou. Además he dicho que es el mineral más duro de la naturaleza, pero me baso en la vida real, claro está. Para el mundo de One Piece, el mineral por así decirlo más duro sería el Kairoseki, pero igual se semeja mucho aunque no sea lo mismo. Por lo cual, esta fruta es impenetrable, y no solo se puede usar defensivamente, sino que también ofensivamente, dado que por su dureza, puedes llegar a aplacar a tu rival con una fuerza muy devastadora. Y como dato extra, es interesante saber que el diamante es algo natural, pero se le considera paramecia. Entiendo y tiene sentido porque no es intangible, pero aún así no deja de ser curioso. Top 1 Bari Bari no Mi Y llegamos al puesto número 1, que es la Bari Bari no Mi, una fruta paramecia cuya habilidad es la de permitirle a su usuario crear unas barreras invisibles, ya que pueden repeler todo tipo de ataques. Aunque no se conoce un límite de la fuerza que puede bloquear, se estima que estas barreras son irrompibles, puesto que vimos que incluso Oden, Full Haki y siendo un personaje poderoso dentro de la obra, no pudo romperlas. Recordad que esto fue con el antiguo usuario de la Bari Bari no Mi y no contra Bartolomeo. Otra forma de uso es usar estas barreras para usarlo de forma ofensiva, pueden ser empujadas hacia tu oponente, aplastándolo con la fuerza que tienen las propias barreras. Las desventajas de esta fruta es que debes de estar cruzando los dedos constantemente, y solo puedes tener activada una barrera, ya que si quieres crear otra, debes de remover la anterior. También se ha visto que hay un límite de longitud de estas barreras, aún así es una fruta paramecia muy potente en defensa. Y aquí termina el top 10 frutas más defensivas. ¿Qué os ha parecido? ¿Añadiríais alguna otra fruta? ¿Quitaríais otros? Comentadme todas vuestras opiniones en la caja de comentarios, porque tengo ganas de leeros. Por último, recordad que podéis seguirme por Twitter o hablarme por allí para comentarme cosas sobre One Piece. Siempre contesto a todo el mundo y también podréis estar al tanto de las novedades del canal y otras noticias sobre One Piece. Tenéis el enlace en la descripción o buscadme como arrobaGR5OP. Poco más por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!